¡Y el chico de azul! Él no quiere decir que se quiere quedar con los tres queridas Pues chavos Ganar los tres Se queda con las chavas Pues chicos Para mí hay una canción bien importante Porque es una canción que me da la esperanza La esperanza que ellos tenían Y una noche como la de hoy Es un sueño hecho realidad gracias a ti Que estás aquí conmigo ¡Te queremos, Loya! Por eso vengo a buscar No estás pensando en el pasado Y el presente El presente no existe Siempre queda atrás A mí me gusta por eso Estar con mi corazón y con mi mente En mañana ¡Arriba a tus manos! ¡Cuánto más hay en Monterrey! ¡Arriba! Con tus ojos con brillo de luna Y tu boca es mi diosa Que no da, que no da, que no da, la Ganar nada Ganar nada Tú Con tu aguante y amigo el viento Que alborota tu cabello Que revela todos tus sueños Revueltos, rebeldes, locos, enamorados De ayer, de mañana Y de mi deseo Que es lo que quiero ser Y mañana Si hay mañana No seré ¡Yo! ¡Y mañana! No van a hablar Si me estén con la espía Del alma Y voy a buscar Alguna Para donde salen Que es lo que no dan No van a hablar No te hago, no te hago, no te hago No te hago, no te hago Yo te leo de mi alma, no te hago Que me miras sin pizca de nada Solo lo arrancas de palabras Que no quedas mis sentidos Con tus coraz más crueldas te Y el que no podés sentir Te arramando tu cuerpo Sabe Dios que es lo que te dio Para provocar tu amor Sabe que si alguna vez Tu madre me haga bien Y mañana, si hay mañana Lo sabré Y mañana Mañana, mañana Si despierto desmuntan en la Bailar Buscarte alguna parte Trabando un pesante Y mañana Mañana, mañana Mañana, mañana Si tú me dices Que no sientes nada Me diré Que no me importa Todavía Trabando un pesante Y mañana Si tú me dices Que no me importa 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!